Yo quiero ser el gobernador con el proyecto más ambicioso en la historia de Sonora. El que mejora la calidad de vida de todas las y los sonorenses. Y hoy iniciamos poniendo un granito de arena en esto. Ricardo solo no puede llegar a la gobernatura. Ricardo necesita un equipo como ustedes. Gente con pasión, con ganas, con voluntad, con lealtad. Aquí hay una opción ciudadana que va a poner a Sonora en movimiento. Y no va a existir absolutamente nada que no sea por Magdalena y para Magdalena. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan importante para mi municipio de Aconchi, Sonora. ¡Ya basta que se quieran apoderar de Guatabambo los mismos de siempre! Luchar con todo por Guaymas y luchar hasta donde tope por Sonora. Con mucho respeto y con una campaña de altura, sin lugar a dudas, vamos a lograr el triunfo. Estamos completos, estamos ahora sí dándole hasta donde tope en todas las partes de Sonora. Queremos realmente ese cambio y está el Movimiento Ciudadano, está con Ricardo Bursa, está con toda la fórmula de Movimiento Ciudadano. Me parece una oportunidad súper chingona que Ricardo ahorita es candidato y que será nuestro próximo gobernador de Sonora. ¡Con ánimo, Hermosillo y Sonora se pinte de naranja el próximo 6 de junio! ¡Con Sonora, ¡acá a los primeros días! Ricardo Burs, Gobernador Movimiento Ciudadano ¡Gracias!